Un juez dictó sentencia de ocho años de prisión en contra de dos hombres que privaron de la vida a una mujer de la tercera edad y a su nieta además reformularon el delito de feminicidio a homicidio pues no hubo datos suficientes para acreditar el delito sumado a que lograron obtener una condena menor debido a que tuvieron acceso a un procedimiento abreviado es decir, se declararon culpables La Fiscalía informó sobre la sentencia en contra de Miguel Alvarado y Héctor Ramírez Cabe recordar que el doble asesinato ocurrió en 2020 en la colonia Abastos de Torreón Las seis de la mañana con 17 minutos, temperatura en la comarca lagunera 24 grados centígrados Saludamos con mucho gusto a Rolando Guevara desde la colonia Villa de las Flores de Lerdo porque los vecinos denuncian a un hombre que roba por las noches Rolando te vemos y te escuchamos, adelante, buen día Excelente miércoles Ángel, un gusto saludarte y así es atendiendo los reportes de ciudadanos que llegan de manera diaria a través de las diversas plataformas En esta ocasión nos trasladamos al municipio de Lerdo, a la colonia Villa de las Flores porque los vecinos están preocupados por una situación que se replica no solamente en este sector sino en algunas otras colonias o en la comarca lagunera la situación de robo a casa habitación Durante la noche y madrugada vecinos nos hicieron llegar este reporte de este sector que sobre todo en lo que es Azucenas y de los juzgadores pues hay un sujeto que aprovecha para ser de las suyas La ciudadana que nos manda esta información nos menciona que el día de ayer esta persona que podemos ver en las imágenes sustrajo un compresor de una vivienda y también ha sido captado por algunas cámaras de videovigilancia de algunas viviendas donde retira los tambos de basura ha robado herramienta del interior de las viviendas y esto pues se ha vuelto insoportable y preocupante para los vecinos del sector a pesar de que podemos escuchar que muchos de ellos pues cuentan con algunos canes o mascotas de resguardo para que los alerte pues no ha sido suficiente porque esta persona que podemos ver en las imágenes quien viste de color oscuro y porta una cachucha pues ha sustraído en diversas ocasiones herramienta como ya lo estábamos señalando y algunos otros artículos del interior o los patios de estas viviendas piden los vecinos que se incrementen los rondines de vigilancia